Bienvenidos a Noticias 24.7 Informa, de inmediato pasamos a las informaciones para esta hora. El Servicio Nacional de Meteorología emitió hoy un aviso de inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos para los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Guaynabo, Gurabo y Carolina. La advertencia está vigente hasta las 3 y 15 de la tarde para estas zonas. La lluvia, además, provocaría altos niveles de cuerpos de agua, inundaciones en las calles, expresos y zonas de poco drenaje. El Servicio Nacional de Meteorología advirtió tener cautela con las inundaciones. Ante la continua precipitación, los ciudadanos pudieran entender que los abastos están recibiendo suficiente agua. Esto no es así, por lo que el llamado es al uso comedido de este importante recurso. Bueno, ya entramos en la sexta semana de HIT3001.com. Hablamos de reality que una a diversos empresarios que buscan alcanzar sus sueños y convertir sus novedosos productos en un HIT. Hoy nos acompaña Franklin Martínez de Un Zapato, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Un saludo. Un placer saludarte. Vemos que la presentación la diste, la ofreciste, los jueces opinaron, pero queremos que tú nos expliques un poco sobre este concepto para aquellos que tienen esta nueva oportunidad de conocer qué es lo que tú estás ofreciendo. Unzapato.com es esta página de internet, de plataforma de comercio electrónico, para que amputados que solamente utilizan un solo zapato, a través de esa página, de esa plataforma, puedan vender o intercambiar ese zapato que no utilizan con cualquier otra persona en cualquier parte del mundo. Esto de pronto surgió porque tuviste tu experiencia directamente. Sí, yo perdí mi pierna a mis 18 años a consecuencia del cáncer. Yo parto de mi necesidad. No es hasta que encuentro que hay más de 400 millones de amputados en todo el mundo y la herramienta que utilizo para llegar a todos ellos es el internet. Y obviamente cuando una persona es amputada, ya sea de una pierna o de la otra, uno de los dos zapatos, el izquierdo o el derecho, está disponible, no lo puede usar. Y entonces en este caso puede haber un compartir a través de las redes cibernéticas que son tan amplias. Sí, exacto. Te da la oportunidad de crear esa red porque una vez tú hagas el intercambio o le vendas ese zapato, quizás esa persona se entiende que necesita ese zapato y quizás todos los que tú tienes son compatibles con esa persona y puedes hacer el negocio con esa persona. ¿Qué ha pasado desde que te presentaste al día de hoy? ¿Ha habido comunicación? ¿Has tenido algunas reacciones? ¿Qué ha pasado? Mira, sí, ha sido bien gratificante porque yo apenas pues estamos comenzando, estamos en el desarrollo de la plataforma de comercio electrónico y mucha gente todavía no conoce de lo que es un zapato.com porque no está disponible para el público. Pero esto ha abierto una gran brecha entonces. Sí, gracias a la producción, gracias a I3001 me ha dado esa exposición de poder llegar a todas esas personas y recibir tantos y tantos y tantos mensajes de personas que le encanta lo que hacemos, que le encanta un zapato.com, que es algo diferente, que les pueda ayudar. Es el propósito del programa, ¿no? Que se dé a conocer un concepto muy innovador como este caso. Bueno, las personas pueden, hablaste de mensajes que has recibido, pero en este caso a través de mensajes de texto, pero también a través de la página pueden votar por ti. ¿Cómo lo hacen? Pueden entrar a hit3001.com y votar bajo unsapato.com o enviar un mensaje de texto al 46202 con la palabra HIT16. Tú eres el HIT16. El HIT16. Estaremos conociendo qué sucede, como a todos los que pasan por acá. Les deseamos mucho éxito, mucha suerte y que todas las empresas se conviertan en una gran realidad. Muchas gracias. Gracias, un placer conocerte. Amigos, para ver estas y otras noticias visita nuestra página noticia247.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. Gracias, un placer conocerte.